Reciban este estandarte que representa con orgullo los colores y el escudo de Baja California. Esperamos que se dé siempre el juego limpio y que representen orgullosamente a los bajacalifornianos. Tienen un gran compromiso por Baja California a luchar por el deporte de nuestro estado. Se representa todo, ya que el deporte realmente nace en el tema del deporte popular. Realmente es algo muy importante en lo cual este ayuntamiento ya ha dado el esfuerzo y ahora sí que en desarrollarlo de una manera sana y gratuita a todas las delegaciones. Quiero decirles que un servidor vio nacer estos Fuegos Nacionales Populares en México. Hoy, a 10 años de iniciar este programa, podemos ver que Baja California representa honorable y dignamente. Uno, dos, tres. Que sus hijos estarán bien cuidados, bien observados, bien supervisados, pero también bien chiqueados, porque en Baja California sabemos hacer bien las cosas. Baja California, dejando huella en el deporte nacional, hoy ustedes no son la excepción. En cuatro disciplinas diferentes, pero que cada una de ellas requiere de compromiso, de valor, de pasión, como es el deporte.